Y esto va para mi gente bonita de Agua del Toro Zapateale Bonito Compas Realidad Musical de Toño Peña Desde Agua del Toro Compas Música 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 La, 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 la Realidad Musical de Toño Peña Música Y el saludo va para la gente de San José por venir En especial para el amigo Jesús López Gracias por su apoyo Y esto es su música compa A bailar se ha dicho Música 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 Y para las chicas intensas Música 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 Y así suena Música 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 Mandamos saludos Música Música Para mi gente de Santo Tomaso Cotepec Música 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 Y para toda mi gente de Colonia Villanueva No te me quedes Para mi gente de Yocunino Mandamos un saludo Para el gran amigo Zacarías Hernández Zapateyane, zapateyane raza Y para toda mi gente Que se encuentra en la Unión Americana Para mi gran amigo Marcial y Beto Hernández La realidad La realidad No no musical De Toño Peña Y los saludos van Para mi gente bonita De Agua del Toro San Sebastián Nopalera Y Santa María Agotlán Y también mandamos saludos A la gente bonita A la gente bonita de Santa Lucía Monteverde Zapateyane, zapateyane bonito Compas Y aquí, comece con nosotros Y también me enfábioso Tonda scary y madre Y también me enfábza ¡Gracias! 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 Y los saludos especiales para los hermanos Hernández, Tarcicio y Flores ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias! 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 Y esto es La Intensa de Guacaca ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Y los saludos van para la familia Riaño Riaño Y esto es el latín de Oaxaca Y 100% romántico mija Hoy dices que todo terminó Que te has encontrado un nuevo amor Me lloras y me pides perdón Me ruegas que entienda tu razón Termina la historia entre tú y yo Se extingue la llama de este amor Y aunque tenga herido el corazón No voy a pensar en tu traición Porque llorarás Cuando te rompa el corazón Y volverás Cuando te asfixie tu dolor Ya tarde entenderás Lo que perdiste al jugar Por mi corazón Y si por pobre me abandonaste Pronto verás Que el amor Que el amor No se compra con dinero Borcé yo Y Y Y Y Música Sé que no hallarás en otro amor Música Que te entregue todo como yo Música Y aunque tenga herido el corazón Música No voy a pensar en tu traición Porque llorarás Cuando te rompa el corazón Y volverás Cuando te asfixie tu dolor Y tarde te enteras Lo que perdiste al jugar Con mi corazón Música Música Porque llorarás Cuando te rompa el corazón Y volverás Música 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 Me de llevar esa prieta No le hace que sea casada Música Música Ella me dice que está De mi muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Aunque sea una temporada Música Música Ella me decía llorando Música 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 Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas dudas de mi Música Música No basta que me recuerdes mija Aquí está tu papi Música La 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 realization musical T The 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 Toyo Peña Mi prietita de mi vida Nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta A ti me tienes contigo Me de llevar esa prieta No le hace que sea casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me decía llorando Compadécete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas dudas de mí Mi prietita de mi vida Nos vamos ahorita mismo No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta Aquí me tienes contigo No tengas miedo... No tengas miedo... No tengas miedo... No tengas miedo... Y la tu marido Y con esta bonita chilena Mandamos saludos cordiales Para toda la gente del estado de Oaxaca Mandamos saludos cordiales También mandamos saludos cordiales Para todos los seguidores De sus amigos La intensa de Oaxaca La intensa de Oaxaca Y así nomás se baila la chilena En el estado de Oaxaca Animo, Animo, Animo La intensa de Oaxaca 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 Y con este tema Saludamos Al amigo Maximiano Hernández Maximiano Hernández El kilo En la intensa de Oaxaca La intensa de Oaxaca La intensa de Oaxaca Mil y bill 미 Danas ilim wallpaper außerse de Oaxaca Y aquí nomás quítanos Todas las técnicas En el middle Flatir Yo la Lugirl También enviamos saludos cordiales para el amigo Ismael Riaño De allá de en Toyonuyuhi a Tatlauca Y no te me quedes mi amigo Saúl Saludamos Al amigo Agustín Y Clemente Hernández ¡Échale! Enviamos saludos para mi gente de San José y por venir Para el refugio de Fortín de Juárez Y para toda la familia Jiménez de Yuntecoso Cuauhtémoc ¡Échale! 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 Red Capoyito de rosa, cabellos del nacido, yo soy el que te cuida mi clavelito blanco La virgen milagrosa también está contigo, tu aroma deliciosa la cubre con su manto Capoyito de rosa, cabellos del nacido, yo soy el que te cuida mi clavelito blanco La virgen milagrosa también está contigo, tu aroma deliciosa la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capoyito de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Yo soy el jardinero que se pasa cuidando, si me la paso alegre de tarde yo te canto Llegó enero y febrero, dos meses de verano, yo soy el que te riega mi clavelito blanco Yo soy el jardinero que se pasa cuidando, si me la paso alegre de tarde yo te canto Llegó enero y febrero, dos meses de verano, yo soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Clavelito, clavelito Capuyo de rosa blanca Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta Cariñito, cariñito Cariñito, cariñito Y como se oye la intensa violencia de Guajaca ¡Ánimo! ¡Y nos vamos! ¡Hasta Santo Tomaso, Cotepe! ¡Y sales de Marazazlauja! ¡Santa Catarina, yo solo tú! ¡Y San Miguel el Grande! ¡Santa Catarina, yo solo tú! ¡Santa Catarina, yo solo tú! ¡Santa Catarina, yo solo tú! Para mi gente hermosa, de Santa Lucia Monteverde, Agua del Toro, Santa Mario Cotlán y San Sebastián Mopalera Música Música Y con amor para ti, en la tierra de Oaxaca No estés triste, por lo que ha pasado esta noche entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No te atormentes No tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien, tuvimos un testigo No te preocupes, anda ven, dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de sol Luna llena No le digas a nadie, que hicimos el amor con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena, complice traviesa Tú también tienes la culpa Tú también tienes la culpa Pues bajo tu terrenura Perdimos la cabeza Ay, mija Aún recuerdo aquellas noches De secretos que tuvimos juntos Música 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 el testigo no va a decir nada, quítate la ropa, luna llena, no la digas a nadie, que hicimos el amor, con tanta pasión, que nos faltaba hasta el aire, luna llena, cómplice traviesa, tú también tienes la culpa, pues bajo tu ternura, perdimos la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 Y saludamos al buen amigo Chacapeña y Rodríguez García Y nos vamos hasta Santa María Cotlán con la familia Gómez, la familia Peña y la familia García Y arriba los tolerentes oiga La intensa, intensa de Oaxaca Y para la familia Hernández, saludos ¡Ánimo! ¡Uy, uy, uy! Mandamos saludos Para San Andrés Cabecera Nueva, Santa Cruz Tundugia, Hidalgo Guerrero Y por supuesto, para Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca Mandamos un buen saludo para mi gran amigo Eugenio Cruz, zapatella de paisano Soy, 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 puro sabor, sabor Con el latir de Oaxaca Música Bailele, bailele, bailele mi raza Música Música Y así se baila Con el latir de Oaxaca Con el latir de Oaxaca Fue en el latir de Oaxaca Fue en un carro de la Crayer Un automóvil creciendo Se subió, Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Música 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 Que los pajarían ya muertos Música Fueron cuatrocientos libras De mota que habían soltado Que jugada Que jugada Que jugada Del destino Miren como les pagaron Le dieron Raite al contrario Y les pagó Con balazo Música En el asiento Quedado de atrás La muerte ya iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlo Y quedó Al lado derecho Música Y Mauricio al otro lado Música Otra tumba San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Y Toño que está tocando En bromas Y borracheras Música Alvaro los extrañamos Música Rancho en Chilar Sinaloa Ya no volverás a verlo Que toquen Vida mafiosa Pa' todos sus compañeros Si en vida Fuimos alegres Brindemos por los recuerdos Música 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 Y con esto saludamos A toda la gente A toda la gente De Tlakiaco Y todos sus alrededores Música 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 Y un saludo cordial Para nuestro amigo Toño Peña Y su realidad Música 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 Tengo a caca, caca, ánimo Monteverde, no te me quedes 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 Y esto es para ti, mi hija Gracias por existir Y gracias por llegar a mi vida Han pasado los años y las sigo queriendo Con amor verdadero, con amor sin final Cuando miro su rostro me siento tan bien, tan feliz, tan feliz que quisiera llorar Oh, 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 oh Y ahí está tu canción Víctor Alfredo Y Johnny Riaño Dulce niña mía Dulce amor mío Dulce niña mía Dulce amor mío Dulce amor mío Dulce amor mío Y esto es La Realidad Musical ¿Y cómo se baila combas? Y esta vueltecita Emilio Música Y esta chilena Va para los amigos de Santa María Ocotlán En especial Para mi compa Max Y mi compa Bello Y a bailar se ha dicho compa Y el saludo va Para la gente de la Unión Altamira En especial Para el peluche Mi compa Rey Y ánimo modelo También para Moquezuma que no Pura Realidad Musical La, 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 la Realidad Musical De, 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 de Toño Peña Música Y acuérdate que hasta tronco hacíamos leña, mija Realidad Musical de Toño Peña ¿Qué han tan asiento esas gaviotas? Que han tan asiento en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquita, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Y es la intensa, intensa, intensa De Oaxaca ¡Ánimo! Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te deje cantar Si quieres vamos en mi barquita, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré Y los saludos van para el buen amigo Bernardo Manzanilla Tellez Del Meritito Michoacán Y para el Compa Gallo Que han tan asiento esas gaviotas, que han tan asiento en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores, nidos de amores no encontrarán Si quieres vamos en mi barquita, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla, nuevas canciones te cantaré El saludo va para mi gente de La Paz Para Monteverde, Laguna Verde Zapatia de Paisanos Mandamos un saludo para Icayuco Zapatia de Paisanos Zapatia de Zapatia de Paisanos Zapatia de Paisanos Échale y échale mi latir de Oaxaca Échale y échale mi latir de Oaxaca Échale y échale mi latir de Oaxaca Y por tu culpa, mija, realidad, música Morena, la causa fuiste, de mi triste desventura Adiós, mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale ya la despedida Sabrá Dios si volverá Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Toma suspiro y suspiro Pensando en tu querer Ya sabes, mija Que si me voy Es por tu culpa ingrata Malaya, la suerte ingrata Malaya, tanto pena Que aunque esta pasión te mata No te debo de olvidar Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale un abrazo si quieras Sabrá Dios si volverá Este agua del toro Para todo el mundo Mañana se va tu prieto Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Dale ya se va tu prieto Dale ya la despedida Dale ya la despedida Dale ya la despedida Mañana se va tu prieto Mañana se va tu prieto Tu prietito ya se va Nomás suspiro y suspiro Pensando en tu querer Y esto es La Intensa de Oaxaca Monteverde, ahí te vamos Ay, ay, ay Y así se baila Con La Intensa de Oaxaca ¡Ánimo! Y así se baila Y llegamos para quedarnos La Intensa de Oaxaca Que soy como se oye mi raza Y esto es El Atir de Oaxaca Con esta chilena Saludamos a toda mi raza Y agua del toro, señores Y no lloren, nada más que acuérdense Eso Y mandamos un saludo Para la familia Para la familia Hernández Para la familia Peña Para la familia Paricio Zapatear Zapateale paisanos ¡Échale! El saludo va Y el saludo va Para Santa María Ocotlán Para la familia Gómez Para toda mi raza que se encuentra en la unión americana No se me reajen paisanos ¿Cómo se oye el latir de Oaxaca? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esto es la realidad musical de Toño Peña ¿Y cómo se baila esto, Mami? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La realidad musical de Toño Peña Y el saludo va... Para los locutores de la radio 92.5 FM, eco de la montaña Yucuiti Yucuiti Y ánimo raza Y esto es tu música Real García Real García Musical De Toño Peña Y arriba y adelante agua de toro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 Las horas más lindas, la paso contigo, sí No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste ese ácido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios No quiero Pídeme lo que quieras mija Para eso estamos Realidad Música Y este agua de toro Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Tú fuiste ese ácido para mí el amor Un regalo más lindo que me ha dado Dios Y aunque no me lo creas Piénsalo Piénsalo La realidad musical De Toño Peña De Toño Peña De Toño Peña De Toño Peña Gracias.